¿Qué tal amigos de Canal 22? Los saludamos desde Calanda, España, desde la 19ª edición del Buñuel Calanda International Film Festival. Javier Espada, director de este encuentro cinematográfico, nos da los detalles de cómo surgió este festival. Continuamos con la broma con la que termina su libro de memorias, diciendo que de vez en cuando, a cada 10 años, le gustaría salir de la tumba, ir a comprar la prensa y volver a leer la prensa tranquilamente en la soledad de la tumba. Pues con ese mismo sentido del humor pensé un día, bueno, y si Buñuel, en lugar de ir a comprar la prensa fuera al cine, ¿qué películas le gustaría ver? La cineasta Carlota Nelson hace un retrato íntimo sobre la fotógrafa española Cristina García Rodero. Nunca la dirigí, nunca le dije, ponte aquí, ponte allí, habla de esto, sino que la fui siguiendo, ¿no? Como ella va siguiendo a la gente que retrata, ¿no? Como se pega muy, muy, tiene que estar muy cerca, dice ella, para emocionarse, para luego emocionar, ¿no? Y yo pensé, pues voy a hacer lo mismo. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en el Castillo de Calanda, donde se montan sillas y una pantalla al aire libre. Ahí le rindieron homenaje a Emilio Oliete, un distribuidor y productor de cine español que también ha trabajado con directores mexicanos. Hemos producido con vuestra tierra varias películas, con Lipstein, La calle de la amargura, Profundo Carmesí, bueno, como seis títulos de Arturo, y hay una buena relación tanto con Paz como con Arturo, y con México, y de hecho seguimos trabajando en Madrid con la Casa de México, con películas tanto nuestras mexicanas como españolas y todo, y hay muy buena relación, ¿no? El festival cerró con un toque irreverente que le puso el cantante Manolo Cabeza Bolo. La verdad que yo, cuando José Alberto me propuso hacer el documental, yo tenía en mente contar un poco mi historia, lo que pasa que no sabía exactamente en qué formato hacerlo, si hacer un visual o hacerlo por escrito, entonces para mí fue como la oportunidad de oro para hacerlo, ¿no? El Festival Buñuel Internacional Film Festival tendrá un día dedicado a nuestro país, y nosotros les tendremos todos los detalles, así que no se pierdan la cobertura por Canal 22. OJista Bolo, ¡Gracias!